Foto, vente conmigo, échate una foto ¡Eh! ¿Qué pasa, pisa locas? Hoy os traigo un nuevo vídeo de escapa de la bestia por variar un poquito y ¡oh! ¡Lol! ¡Me ha tocado ser la bestia, lol! Esto no sé lo que es, porque antes he jugado una partida como bestia y no sé, no tengo ni idea de lo que es A ver, vale, no paso, esta armadura normal y corriente como tengo y esto es, pues me lo voy a meter todo me voy a meter toda la dronja así, que es fuerza y madafakas, regeneración, debilidad lentitud, me lo iba a echar eso, pero paso, paso de echarme eso, no lo necesito vale, este mapa creo que sé cuál es así que nada, a ver, venga, el juego ni estará en un segundo ahora me tocará 15 segundos de esperar y nada bueno, pisa locas, tengo que deciros que sois unos madafakas porque el vídeo de ayer de Skywars ya lleva 1000 likes, 1000 likes o sea, me he quedado flipando en menos de 24 horas yo que normalmente mis vídeos tienen 300 400 likes, pues ya podríais hacer eso más a menudo ay, que madafakas si estáis hechos, bueno, en fin, vamos a ver si pillan los ojos de perra esto, me gusta tenerlo así, a los CTC y nada, pichad loca, mira por aquí el primero, lo siento lo siento, picha, pero si eres no, eres no por aquí otro y por aquí otro, Dios que fácil, que masacre, ¿no? vamos a ver, vamos a ver si pillamos a los pichas antes de que lleguen bien, esto lo odio porque ahora vais a escuchar como aborreo el teclado vale, no, ya está, porque con la velocidad no estoy acostumbrado con el fob este que tengo, es demasiado demasiado y como que no yo que sé, que no lo controlo muy bien, y ostras se me ha quitado la velocidad justo ahí, pero no pasa nada a ver, picha, solo queda ese solo queda ese Dios mío, y esto no en serio, no sé ni lo que es ni para lo que sirve a ver, ¿se puedo poner el suelo o no? mira, soy un gordaco ¡Gordaco! no, me tenía que haber subido por ahí en vez de hacer el retrasado tú, picha mira, mira, mira el picha lo que a este va a pillar va a pillar sí, cállate sí, se ha caído ay, picha ¿qué te pasa? vas a morir vas a morir, picha ay, ay, me pegas con el puño mira, 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 mira espera, espera, no, quédate quieto quédate quieto, picha foto vente conmigo échate una foto eh madafaka échate una foto conmigo a ver así quédate quédate me cago en quédate ¿te quieres quedar quieto que quiero echarme una foto contigo? y ahora empieza a correr ¿qué te ven? ya me he hecho una selfie contigo, así que me cago en ¿no se muere? balaje, el colega ver aquí ver aquí se ha quedado petado lo de la bestia será libre en un segundo en fin, chicos espero que os haya gustado la selfie con el sub con el sub iba a decir con el jugador y ahora nos vemos en el próximo mapa bueno, pichas estamos aquí en levels en el mapita más sencillo de todos y pues no me ha tocado ser la bestia somos cinco corredores no sé si los corredores indican los los jugadores que hay en total en toda la partida o simplemente los que estamos huyendo de la bestia no lo sé no sé si ahí dentro de ese número cuenta la bestia también o no yo soy uno dos tres cuatro creo que hay cinco corredores o sea, eso indica todos y la bestia de esa parte bueno, en fin lo que iba diciendo en el vídeo anterior en el mapa anterior perdón he dicho lo de los mil likes que vamos a ver o sea, es increíble en el próximo vídeo si lo sé llego a pedir dos mil likes porque vamos tampoco quería que llegara tan rápido en menos de 24 horas has llegado a los mil likes es increíble sois unos madafakas como digo a ver si este vídeo consigue llegar yo que sé a 500 likes así, venga si este vídeo llega a 500 likes subiré más escapa de la bestia porque la verdad es que es un mapa que a mí pues yo que sé me gusta a ver, voy a poner esto por aquí mismo eh, no, mierda he vuelto no soy retrasado, tío porque cuando pongo el S se me pone automáticamente ah, paso da igual me la pela luego vuelvo al principio del mapa y voy a intentar petarme a la bestia a ver yo lo único que quiero es armadura y eh, dónde está velocidad y fuerza ya está y luego la espada por supuesto espada y ahora con esto y con esto vuelvo al final del mapa y la bestia tiene que estar aquí, tío hombre, por favor bestia dime que no eres un fail de bestia y tardas si es un fail de bestia que tarda media hora en llegar picha como se haya caído la lava me río como se haya caído la lava me río a ver no, por aquí no se puede ¿dónde? ¿qué estoy haciendo? ah, vale, por aquí lo digo LOL nunca he vuelto por aquí ¿dónde está la bestia? está aquí está aquí la bestia ¡bestia! vale, vale vale, picha vale, lo siento lo siento pero tenía que hacerlo nada, chicos ahora volvemos en el siguiente mapa venga, hasta ahora con el tío de los chusques venga, va empezamos ya no sé quién ha sido seleccionado como bestia pero me da igual eh, eh este mapa este mapa este mapa mola este mapa mola muchísimo y me acuerdo de un de un pedazo de de, de, de ¿cómo se llama? de atajo que flipas bueno, tampoco es demasiado grande, ¿no? pero en fin que sí, es un atajo bonito bueno, bonito y barato a ver si ¿lo han quitado? no sé si era ahí o más arriba a ver si era más arriba era más arriba era aquí era aquí 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 y aquí muy bien sí señor soy un hacker soy un hacker jejeje y no me he comido nada de la lava todo esto no sé si le han cambiado ese, ese material antes no estaba en fin no pasa nada no sé quién ha muerto por sí mismo pues muy bien a ver si aquí no me muero porque siempre voy a tomármelo con calma porque esto esto siempre me pasa que me caigo pero no muy bien aquí voy a usar el truquito este así vale quieto parado muy bien y vamos para arriba porque paso de hacer todo eso sí, soy así de hacker jejeje y bueno nada chicos lo he dicho que en serio muchísimas gracias a ver lo de que sois unos madafakas y todo eso lo digo de broma ya lo sabéis vosotros que yo os quiero muchísimo de verdad muchísimas gracias por los mil likes os lo agradezco demasiado y es increíble el apoyo que está teniendo el vídeo de verdad me ha encantado que os haya encantado es genial y nada comentarme que os parece esto de que suba escapa de la bestia porque tampoco he subido mucho y ya sabéis que yo la primera vez que jugué fue una de las primeras veces que jugué fue con Manu con Reston Canarias que subió él en su canal cazando youtubers cuando él siendo bestia y cazando youtubers básicamente que es matando a sus colegas y todo eso espérate a ver a ver aquí 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 ¿por dónde era? por aquí que no me acuerdo hace ya muchísimo tiempo que no juego y no me acuerdo de todos los mapas ¿era por aquí arriba? sí muy bien y nada que he ido mejorando y tal ahora ya soy un poquito pues no soy tan manco como aparecía en ese vídeo el primer vídeo que subió y la bestia yo creo que no sé qué ha pasado con la gente que solo quedamos dos corredores no sé si la bestia los va pillando o yo que sé o se van suicidando porque antes he visto que hay no, pero aquí esto no es ¿qué hago? se habían suicidado por sí mismos yo que sé párate aquí vale muy bien muy bien muy bien muy bien vale esto no sé para qué ponen esto no sé si es mejor a ver vamos a ver si es mejor esto o esto vale si es que es mejor el diamante no sé por qué ponen eso para qué para nada vale cojo esto la espada esto tiene infinidad sí bueno pues nada y aquí las pociones regeneración velocidad fuerza invisibilidad me pondría a hacer la de invisibilidad pero paso paso de de trolear no podría trolear pero no a ver regeneración y fuerza este era no sé lo que era pero se me ha gastado y esto es invisibilidad va pues qué hago volver al final si no porque la bestia yo confío en la bestia siempre confío en la bestia y nunca está la bestia aquí dónde estás bestia dónde estás jajajaj 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 tío por volver al principio en vez de porque sí yo creo que sí porque igual se ha caído igual se ha caído y cuando se cae la bestia vale no se la ha petado ¿cómo? ¿se han petado la bestia? ah bueno pues nada pues nada chicos ahora vuelvo en otro vídeo en otro en el siguiente mapita 3 2 1 y empieza el juego chavales estamos aquí en el mapa que he grabado al principio y vamos a ver qué tal se nos da y a ver si podemos matar a la bestia creo que lo he grabado al principio o que esto ya que sé creo que sí pero no sé se me va a la cabeza ya se me ha olvidado he jugado he jugado no sé cuántos mapas ya sabéis que yo estoy muy loco yo soy así sí es verdad he jugado porque he puesto no no dios mío que casi casi muero dios dios mío ¿habéis visto eso? por favor no mira esto hay que hacer así y así sí señor ese no sé cómo cómo se ha hecho daño el colega la verdad pero paso tengo un poquito de miedo eh este está este está corriendo muy rápido vaya tela este lleva hacks eh no lleva hacks pero el madafaka sabe sabe jugar sí el madafaka sabe jugar y se suicida y lo ves cae digo el madafaka sabe jugar y se cae se cae por sí solo muy bien muy bien picha loca así me gusta así me gusta cáete tú solo y ahora a ver si puedo matar a la bestia rápidamente porque los pichas locas estos vale voy a volver voy a volver atrás voy a usar esto y dónde está la bestia dónde está la bestia porque creo eso lo queda está allí está allí lo he visto voy a poner otro de estos por si acaso para no porque voy a morir seguramente a ver bueno seguramente no pero doble salto bien hecho muy bien y la bestia yo pensaba que la bestia mira la bestia pensaba que iba a estar que no iba que no iba a llegar pero sí ha llegado ay no tenía que haber vuelto al principio pero bueno no pasa nada ahora llego otra vez y no me caigo porque el madafaka se ha caído antes la bestia está haciéndose las cosas ven aquí bestia ven aquí bestia ven aquí bestia LOL lleva hacks o qué llevas hacks ven aquí ven aquí ven aquí me lo peto me lo peto me da igual me da igual que tenga la mierda esa ¿dónde estás? se ha ido eh no se ha ido no se ha ido está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí bien 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 ven aquí Dios que retroceso tiene el madafaka ven aquí ven aquí ven aquí morete 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 bien sí señor dos corazones madre mía chaval me ha tirado dos anzuelos y aún así no me ha matado soy el puto amo no en verdad he tenido suerte pero dos corazones pues nada pichas locas aquí acaba el vídeo de hoy espero os haya gustado muchísimo ya sabéis que tenéis que votar me gusta comentarme si queréis que suba más pues escapa de la bestia que es lo que he jugado hoy y si este vídeo llega a 500 likes me indicará que os ha gustado y queréis más así que nada pichas locas dad like favoritos comentarios suscribiros si no lo estáis miraros el vídeo de skyworks de ayer si no lo habéis visto que merecen muchísimo la pena y nos vemos en la próxima hasta luego luego